¡Sabado a la noche! ¡Jaco Bré! ¡Sabado a la noche! ¡Sabado a la noche! ¡Jaco Bré! ¡Sabado a la noche! 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 ¡Sabado a la noche Sábado a la noche ya cobré, y mi dinero yo me lo daré, mi madre me dice ven y quédate, el sábado a la noche no me quedaré, yo no estaré por aquí, me invitaré a salir, a recorrer la ciudad como ya lo soñé. Sábado a la noche ya cobré, y mi dinero yo me lo daré, mi madre me dice ven y quédate, el sábado a la noche no me quedaré, yo no estaré por aquí, me invitaré a salir, a recorrer la ciudad como ya lo soñé. Sábado a trabajo en un bar de fortaleza, soy el camarero que te come la cerveza, lo llevo en la semana y esa es toda mi riqueza, y el sábado a la noche me lo gasto dura, me lo gastaré por aquí, me invitaré a salir, a recorrer la ciudad como ya lo soñé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!